Hola, mi nombre es Luis Méndez, control de operaciones, estoy acá en planta Mable de CMMC New Package y estamos acá porque sabemos que tenemos un compromiso con las personas que hoy más que nunca necesitan otros productos, tal vez ustedes no lo saben, pero por ejemplo las placas de remedio y medicamentos se hacen con nuestras masculinas, han sido días complejos y de preocupación, pero estamos tomando todas las medidas de cuidado porque sabemos que no podemos parar nuestra operación, tenemos que seguir entregando todos los productos derivados del papel, un abrazo.